Pedro, o sea, Pedro Toro Sí, sí, un arma en cada mano No, pero si me hablan luego van a gritar, cabrones Yo he pegado un berrido hace un segundo Eso es lo que quiero, otro berrido ¡Aaah! Es que estoy jodido ¡Maricas! Año de guerra, 24 de diciembre de 1942 Llevo ya tres meses sin ver el sol A mis padres los mataron en pasodía Pero antes me enseñaron cuatro cosas Esta noche buena habrá plomo para cenar He pintado una calabra en el pecho De mi vestido que anoche teñí de negro Esta Navidad será para militar Llegó la hora del castigado La niñita judía os enseñará el dolor ¡Ey! 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 Me llamo Ana Frank Castle y todos vais a morir ¡Ey! 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 Malditos bastardos, no os olvidaréis de mí Diario de guerra, 25 de diciembre de 1942 Tres meses y un día sin ver el sol Oigo en mi cabeza las voces de mis padres Que me felicitan mientras cuento cadáveres ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Masacre! Susurran en mis meninges como y donde Trabar con espásticas los cuerpos de estos hombres Tienen más soldados Recargo mi arsenal Hoc. Por la hora del castigado ¡Ey! 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 esta niña judía os enseñará el dolor ¡Ey! 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 Ella van a fracase y todos vais a morir ¡Ey! 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 ¡Béndito el bastardo! Vivo encerrada en el armario de mi casa Vivo encerrada en el armario de mi casa Y un arco en cada mano, granadas en el pecho Y en la cara pintados los colores del infierno No puedo ver al ni un herpe, no sé que me vigila Su ejército mercenario, ¡na saldrá de aquí con vida! ¡Viva! 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 Gracias.